Vamos por la carretera A 72 km hora ¿Vale? A 100 metros Vemos Que vemos Un Un gatito Si nuestra velocidad de reacción Si nuestro tiempo de reacción Es de 0,4 segundos Y la aceleración de frenada 5 metros partido segundo al cuadrado ¿Atropellamos al gato o no? Hay otra opción Que seguir Intenta que pase por debajo O O esquivarlo O que lo atropelle y no muera Ese es el gato de cementerio de animales ¿Tú no has visto esa película? Bueno, pues aquí hay dos movimientos Hay dos Aunque parezca uno Porque desde que Vemos al gato Hasta que pisamos el freno El coche es más velocidad constante Entonces el movimiento Eléctil uniforme Del que sabemos de la ecuación Es x igual a x sub 0 Más la velocidad inicial por el tiempo Bueno, más la velocidad por el tiempo Aquí sabemos Que el espacio inicial es 0 La velocidad es 20 72 kilómetros por hora Es 20 metros por segundo Y el tiempo es 0,4 Uy, yo creo que no lo vamos a atropellar Ni de broma Entonces recorremos 8 metros Nomás hasta que frenamos El tiempo de aceleración tiene que ser más Es muy poco Y luego Tenemos un movimiento reptil uniformemente acelerado Desde que pisamos el freno Hasta que el coche se para ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en parar coche? Tenemos dos fórmulas La velocidad Final es la velocidad inicial Más la aceleración Por el tiempo Como sabemos que Tenemos que estar por el final La velocidad final es 0 La velocidad inicial es 20 Y la aceleración es menos 5 Porque es de frenado ¿Vale? Y de aquí despejamos Que el tiempo que tardamos son 4 segundos En parar Fácil, ¿no? Y ahora, ¿qué espacio recorremos En esos 4 segundos? Pues el espacio igual El espacio inicial Que vamos a poner que es 0 Más la velocidad inicial Que es 20 Por el tiempo que es 4 Oh, oh Oh, oh Más un medio de la aceleración Uy Que es menos 5 Por el tiempo al cuadrado El gato se va a librar Me pasa a mí 20 por 4 Unos 2,5 por 4 cuadrados 40 metros O sea que recorremos En total 48 metros Como el gato está a 100 metros De sobra Fácil, ¿no? Ok, vamos a ser Fácil, ¿no? Gracias.